¿Cómo están gente? Se me venimos a un nuevo video Después de mucho, mucho tiempo Vamos Bueno, como es algo obvio, verdad Todo el mundo ha estado en cuarentena En estos últimos casi 3 meses Entonces España no ha sido la excepción Y yo decidí que en este tiempo de cuarentena Que estábamos pasando por esa pandemia Yo no iba a grabar videos Por eso no he encontrado adecuado hablar de un tema Y lucrar de eso Así que he decidido salir a grabar hasta ahorita Porque ya aquí en Cádiz, en la provincia de Cádiz Ya estamos en la fase 1 Así que ahorita ya se puede viajar Entre los municipios de la provincia Y pues nada, sobre eso Quiero constatar cómo están las calles después de la cuarentena Que ya estamos en la fase 1 Ya se está haciendo vida un poco normal Y mostrarles nada más eso Acompáñenme y vamos a ver cómo están los lugares por aquí Aunque no lo crean Acabo de sonreír Y tengo mascarilla Dale like si son de los míos que sonríen mientras tienen mascarilla Podemos ver ya algunos comercios abriendo Ya abiertos lo que son zapaterías Ya abiertas a la normalidad Aquí una taparilla que es un lugar de comida Y ya la gente haciendo vida normal Prácticamente normal Podemos ver la polestón abierta Es una muestra de que son las 12 del mediodía Podemos ver ahí ya la gente en lo que son bares o terrazas Ahí podemos ver que se hagan las mesas y la silla Muy importante, muy importante Ustedes por favor, por favor Usen mascarilla Porque son las recomendaciones que está dando el gobierno Hay gente que no las está usando Con mascarilla sencilla Las de tela no son muy recomendables Pero igual, o sea Vamos a andar con las medidas de seguridad Para salir de eso es lo recomendable Continuamos aquí Viendo cómo están las calles Post cuarentena Generalmente esta plaza está súper, súper, súper llena de gente Ahora podemos ver que está Pues, vacío Relativamente Ya podemos ver un barco Ya es súper tarde Solo me acaban 5 minutos para llegar a la estación del tren Y me faltan quizás como unos 500 metros Así que tengo que apurarme Como podemos ver aquí continúa cerrado Incluso hay lugares donde dice que por seguridad no han abierto todavía O sea, por ejemplo Los centros comerciales solo están abiertos al 30% de su capacidad Y en las terrazas o bares Solo se permite máximo de 10 mesas por persona 10 mesas por persona La comunidad que todavía no tiene nada es Madrid Madrid sí continúa en la fase 0 Pero ya con menos restricciones de las que tenía Aquí estamos con una hermosa vista de Cádiz Bueno, ya llegué Pero todavía tengo que comprar lo que es el boleto del tren Así que bueno, aquí vamos a comprarlo ahorita Vamos a comprar ahorita el boleto Porque Ya nos está agarrando la tarde Por favor, aquí está mi tarjeta Rápido, rápido, rápido Vamos para Jerez de la Frontera 8, 10 Fuck, 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 fuck Vamos, vamos, vamos Línea 4 es aquel Así que vamos a correr un poco Porque ya vamos tarde Así que Bueno Llegamos, 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 llegamos Llegamos Para viajar lo que es en Renfe Para Renfe es obligatoria la mascarilla Llegamos ya para Jerez Vamos a arrancar Y ya Cuando estemos allá Sigo grabando Volvemos Como podemos ver El tren va súper, 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 súper solo Súper solo Súper solo Y bueno Ya estoy aquí en Jerez de la Frontera Y ahorita vamos a pasar La tarjeta para la salida Vamos ya para afuera Es la primera vez que vengo Después de la cuarentena Así que vamos a ver Cómo está el ambiente Aquí en Jerez también Y ver si ya se reactiva En algunos lugares Como allá en Cádiz Podemos ver que está súper solo También normalmente Hay familias con sus niños Jugando Ahí sí podemos ver al fondo Que andan una familia Pero en realidad son pocas Las personas que salen A esparcirse un momento Verdad Y pueden ver Que a pesar de que Jerez Ya está en fase 1 Los parques para niños Todavía están cerrados Incluso pueden ver Lo de la policía ahí Está cerrado Está vetado todavía Los parques para niños ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y bueno hasta aquí el video de hoy Si te gustó por favor Da que no guste En el botón de aquí abajo Suscríbete a mi canal Y nos vemos Posiblemente en un próximo video Así que ¡Adiós!